La Vista Sonora, Perseo de Alto Chico, presenta a Federaldey Valencia. Correo número 2, la Lago del Rancho y Monta, Oscar Trujillo. Correo número 2, la Lago del Rancho y Monta. Correo número 2, la Lago del Rancho y Monta. Correo número 2, la Lago del Rancho y Monta. Correo número 2, la Lago del Rancho y Monta. Le corresponde a ejemplar por el número 4, imponente de la Virginia y presenta Jorge Petalcoro. Con el número 5, Jordán de San Pedro y presenta La Bonita Nogueira. Con el número 6, Jordán de San Pedro y presenta La Bonita Nogueira. La Bonita Nogueira 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 Jordan de San Pedro La Bonita Nogueira 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 ¡Gracias! Las competencias son de mucho detalle y como en las centras hubo que comparar todos los centrares, acá solamente se nos pararon todos. Vamos a explicar la razón y el porqué de las cosas. Empecemos la explicación con el caballo que hace mérito para ser el gran campeón. ¿Por qué va a ser el gran campeón? Porque es un caballo que reúne fenotipo, cadencia, medida en el trote, disciplina en ese mismo trote, facilidad, suavidad y una buena mecánica en el galopo. Es un caballo impecable en la prueba de nivel mar, impecable en la arena, impecable en la pista de resonancia. El caballo de mejor conjunto. ¿Y qué es el conjunto? Es una teoría de fenotipo, aliestramiento y movimientos correctos de los dos aires que estamos evaluando en la noche de hoy. Para nosotros es claro que el caballo de mayor punta es el caballo que porta el número dos, es el gran campeón, el gran campeón de esta exposición. Es un caballo que reduce las mejores condiciones de las mejores cualidades para obtener el título del gran campeón. Movimiento de los dos caballos que comparamos, uno y cuatro. Vamos movimiento de los caballos, los caballos suaves, claros, con disciplina y con orden. Hay una sola diferencia y quiero que la miren en la arena cuando los caballos van brotando. Miren los posteriores de los caballos, mírenlos ahí mientras de la explicación. Hay un caballo que se desiguala de los posteriores y el otro caballo no se desiguala en ningún momento. Observen por favor los caballos mientras van caminando. Mírenlos ahí, les doy tiempo para que miren los caballos. Observen la parte de atrás porque es la única diferencia entre los dos caballos. Hay un caballo que es seguro de la pisada, brotando en todo instante. El caballo es preciso, el otro caballo se desiguala de uno de sus posteriores. Por momentos con una avanza y con la otra se alcanza. El caballo que tiene la secuencia correcta, que en ningún momento desiguala y altera su mecánica. Mirenlos ahí, consente de los posteriores de los caballos. Es la única diferencia. Caballo que hace ventaja por la precisión, la seguridad y la secuencia correcta. Es el caballo número 4, el gran campeón reservado del grupo de Llega López. Caballo número 1, caballo extraordinario. Por momentos se desiguala de atrás, es el primer finalista. Caballo número 6, también los tres jueces lo vimos en la misma posición. Caballo que en la categoría con dificultades en el campeonato se afianza y hace una buena presentación. No con la misma reunión y la misma energía de los que le superan, pero sí le sigue en orden. Caballo número 6, el segundo finalista. Caballo 5, caballo de buena calidad. Lastimosamente en el campeonato se invirtió la situación de la categoría. El caballo en el campeonato tuvo mucha dificultad en el momento de hacer un virus. Unió ventaja porque tuvo falta de sostenimiento al lado. Un buen caballo, un buen conjunto, con coherencia. Pero en los ríos, el caballo dio la ventaja porque se lo fue agotando. Se metió el caballo y perdió el sostenimiento. Es el tercer finalista. Cerramos con el caballo número 3. Caballo que fue único, pero el más irregular de los que están en la pista. Está rotando y está agotando, pero el caballo se altera demasiado en su secuencia. Altera la mecánica y en los ríos el caballo se traba. Pero además, en línea recta, hace ese mismo fenómeno. Altera la secuencia de su movimiento y por eso se le castiga en el puntaje. Porque son faltas de sostenimiento que los dos caballos no tuvieron. Cuarto finalista del caballo número 3. Muchísimas gracias, doctora B. Navírez. Señoras y señores, ese es el resultado de la categoría número 6 de los grandes campeonatos de los caballos en el Troque y el Calompe. En el marco de la décima Copa Bogotá 2014. ¡Haz de paso! Gran campeón del Troque y el Calompe. En la décima Copa Bogotá, ¡Haz de paso! El ejemplar con el número 2, Galán del Rancho. Nixta, el campeón. En Caracas, el vecino al grupo. Su abuelo, ayer por duelo, guiado por el club, y por el ancho de la propiedad del viento. El primer campeón del Troque y el Camino del Calompe. El gran campeón del Catea de San Rompas, el campeón del Catea de San Rompas, el campeón del Catea de San Rompas, que fue el campeón del Vigilio. El campeón del campeón del Catea de la Vigilia. El hijo de González, el campeón del Catea de San Rompas, el campeón del Catea de San Rompas, su abuelo fraterno, David de la Reina. Su criador y el campeón de la Vigilia. Quien es su propietario y tiene el mismo criadero en fase activa primera marca que se cojo en el Patrún. El primer campeón de la creación de Acochipo, un hijo de Pactu y un gran honor de la Lucía criado por el placer de los datos de la ciudad de Vila y el placer de la Pactu y la Pactu y la Pactu y la Pactu y la Palencia Segundo finalista el es el plan de voto de Fortuna y el hijo de Fortuna que se teman en la primera manera de Fortuna sobre la parte de la falta y el placer de la Pactu y la Pactu y la Pactu y la Pactu y la Pactu un hijo de Cailona de Paz, un plan de la Ducada criado por el director de la Pactu y la Pactu y la Pactu y la Pactu y la Pactu viene de San Miguel, cabio Julián Marca y presentó a la mujer de Fortuna y se repartió con la cita verde de Fortuna y la Pactu y la Pactu y la Pactu